El Círculo es una genuina casa de la cultura con mayúsculas en Madrid y quiero felicitarles por esta programación. Es una programación, un año más, de gran diversidad, de máxima calidad. La cultura, para todos nosotros, es una actividad de primera magnitud. Somos muy conscientes de que en Madrid la cultura tiene una dimensión social, histórica, económica que hace que esa riqueza cultural se tiene que convertir en un factor estratégico para nosotros, para nuestro desarrollo, para nuestra competitividad y especialmente de cara al futuro. En ese sentido, quiero destacar también que esta es una programación que, pese a las dificultades, lo hacemos desde la ausencia de dirigismos, potenciando todos los talentos, reconociendo la libertad de cada uno de esos creadores y, además, salvaguardando la calidad, que creo que es un factor esencial desde el punto de vista de esas manifestaciones culturales. Por eso, yo quiero aprovechar hoy para reiterar aquí nuestro compromiso con la cultura y con los creadores. Tenemos que facilitarles esa actividad, tenemos que colaborar con ellos, tenemos que evitar todas las trabas o gravámenes que son contraproducentes para el ejercicio de esa actividad, especialmente de tipo fiscal, que en estos últimos años están introduciendo dificultades desde el punto de vista de la actividad cultural. ¡Suscríbete al canal!